Una historia de origen digna a la imagen icónica de la calaca garbancera como se comenzó conociendo. La calaca garbancera pues era una crítica directa al pueblo indígena de aquellos años que rechazaban sus orígenes indígenas y se comenzaban a vestir de una manera pomposa para sentirse pues obviamente ese deseo que creo que tenemos todos de sentirnos parte de una sociedad. De una sociedad que obviamente estaba todavía más marcada por los que eran y los que no eran. Entonces pues sí, en la tinta del maestro Posada nace la calaca garbancera que pues bueno terminó inmortalizando en el mural Diego Rivera y él le puso la catrina por la manera de vestirse tan catrines. Entonces pues si nos vamos al origen de la catrina pues es triste porque es una crítica. Otra vez nacer desde la negatividad de algo, desde la crítica de algo, desde el rechazar tu origen. Me pareció triste cuando la catrina es mundialmente conocida. O sea, es increíble ver, sobre todo en el estado de Oaxaca, extranjeros, europeos y americanos pintarse la cara y sentirse tan felices. No me imagino a alguien de Monterrey queriendo verse así y decir que es ridículo. O sea, ni loco, qué oso. Cuando vienen extranjeros y dicen, es que yo quiero. Y los ves ahí haciendo fila para vestirse y pintarse de calacas y dicen, qué padre. O sea, qué padre que por un día te sientas parte de él. Y te vas al estado de Michoacán que es un sentir muy diferente porque es un sentir más espiritual, más íntimo. Y como quiera ves a los niños salir a pedir su calaverita. No es el Halloween, es la calaverita. Y ese primer acero.